Es muy bueno realmente la ciencia cubana, ha demostrado a través de la historia un gran desarrollo y nuestra medicina está reconocida a nivel mundial, por ende yo pienso que va a ser un gran avance para el pueblo cubano, sobre todo en pos de la salud, que todos podamos ser inmunizados y volver a una seminormalidad que en el mundo puede demorarse mucho más, pero creo que nosotros lo podemos lograr antes. Una vacuna, igual que para el mundo entero, que han hecho una vacuna en menos de un año, una vacuna no se hace en un año, una vacuna necesita un proceso largo que puede durar 5, 6, 7, 8 años. Eso es el séptico sobre las vacunas, no sé cómo resultará, ojalá que todo resulte bien. Mi criterio sobre la vacuna es que es algo muy importante, pienso. Yo soy enfermera y es una de las propuestas que puede solucionar este problema del virus, del coronavirus. Creo que es un paso de avance, ya por lo menos nos sentimos un poco más seguros y nos sentimos protegidos, atendidos porque necesitamos para la recuperación de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.